Los gobiernos de España y Portugal firmaron este miércoles 11 acuerdos en diversas materias durante la Cumbre Hispano-Lusa. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro luso, Luis Montenegro, copresidieron por primera vez esta cumbre bilateral celebrada en la ciudad portuguesa de Faro y acompañados por varios ministros. La cumbre, centrada en el agua, logró acuerdos que fijan un régimen de caudales en el Tajo y el Guadiana en el marco del Convenio de la Albufeira, y uno que establece que se ha caudales mensuales en el tramo del Pomerado, en la frontera del Guadiana con Huelva. En el otro gran tema de la cita, el tren de alta velocidad, los mandatarios no concordaron ni en fechas ni en prioridades. El compromiso del gobierno de España respecto al AVE Madrid-Lisboa es 2030. Sobre el AVE Lisboa-Porto-Vigo, el compromiso del gobierno de España que compartimos con el gobierno portugués es el año 2032. Hay que dejar claro que la prioridad del gobierno portugués es la conexión Lisboa-Oporto-Vigo-Madrid. En lo que sí coincidieron fue en la importancia de las interconexiones energéticas y en la visión de convertir la península ibérica en un hub global de renovables. En cuanto a la migración, ambos fueron cuestionados sobre un hipotético frente ibérico contrario a centros de deportación fuera de la Unión. Yo creo que hay gobiernos europeos que se están equivocando a la hora de enfocar el debate sobre la migración. Porque lo centran en aspectos negativos, estigmatizando al inmigrante e identificando la migración con inseguridad. De su lado, Montenegro explicó que Portugal no tiene problema en entender que en algunas fronteras exteriores de la Unión Europea debe haber alguna contención para combatir el tráfico de seres humanos.